El Calorías Rey de Tayo es un Bed and Breakfast de montaña que ocupa un pajar reformado. Ofrece conexión wifi gratuita. Se encuentra entre Puixerga y la Seudurgel, a 800 metros de Beiber. Dispone de habitaciones con calefacción, televisión, reproductor de CD, suelo de madera y escritorio. El baño privado incluye secador y artículos de aseo. Las habitaciones duplex tienen zona de estar. Cerca del hotel encontrará varias rutas ciclistas. También se organizan recorridos en lobo aerostático, a caballo y en cuadro. Frente al establecimiento hay un punto de información turística. El hotel está a 800 metros de Beiber de Cerdania y a 25 minutos en coche de Puixerga. La oficina de turismo se halla justo en frente del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en TV.com ¡Suscríbete a nuestro canal!